Bueno, es un entrenamiento contra más, con el ánimo de ponernos en la mejor forma posible al inicio, como os dije el otro día. Yo creo que lo podemos hacer bastante mejor que hoy, pero bueno, hay que ver los condicionantes también. El calor era súper agobiante, el campo también se secó rápido, muy regular. Muchos condicionantes, pero también nos viene bien para jugar en estas situaciones que se nos puede dar el inicio de la competición. Es importante que los goleadores comiencen con gol, en este caso a Maxi Gómez, muy prontito y prácticamente una de esas jugadas para las que ha venido él. Bueno, él ha venido para ayudarnos a meter goles, a combinar, a trabajar, a defender, a atacar, para todo. Y bueno, pues digamos que está en el periodo lógico de adaptación, siempre que un futbolista llega a un equipo nuevo, y sobre todo siendo delantero, si encuentra el gol al principio, pues seguro, seguro que le va a servir para coger confianza y aumentar su rendimiento. De los jugadores que quieren ganarse un puesto, que siempre es un clásico de pre-demorada, ¿qué destacaría de este Stasch de Clas Bontana? ¿Y quién se quiere ganar el puesto? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, usted me entiende la pregunta. Bueno, yo creo que todos se quieren ganar el puesto y ponerse en el momento idóneo de forma. Venimos de casi 40 días de vacaciones y bueno, pues ahora estamos acumulando mucho, mucho trabajo. Las piernas se puede percibir, todos lo percibimos que pesan mucho. Y luego, pues a medida que vaya avanzando la pretemporada, pues iremos también modificando la forma de trabajo. Ahora consiste, repito, en adecuarnos rápido a ir progresivamente compitiendo mejor y a nivel físico y futbolístico, recordar los conceptos que se pueden olvidar y mejorarlos. Hoy te ha tocado hacer cinco descartes, es una forma de trabajar que no te gusta por la competitividad. ¿Cuándo quieres tener ya una plantilla más definida, más allá de las llegadas? El entrenador siempre quiere tener la plantilla definida lo antes posible, pero la realidad es que en el fútbol cada vez es más tarde. Y más sobre todo cuando empieza la competición, con prácticamente dos o tres semanas antes de finalizar el mercado. Entonces, pues bueno, nosotros las decisiones están tomadas en cuanto a las salidas y también tenemos una idea clara de aquellos jugadores que queremos que vengan con nosotros. Repito, si puede ser lo antes posible, mejor para los que lleguen a adaptarse y para los que tienen que salir, que se vayan adaptando a sus respectivos equipos. ¿Puede confirmar que de los cinco descartes, a excepción de Echeliset, están todos fuera de Valencia? No, están en el Valencia. Tienen contrato en vivo, están entrenando con nosotros. Bueno, pues es que tampoco, Aguilera, Pascual está en el filial. Déjame pensar, este, Uros, Medrán y Sobrino, pues yo creo que saben todos su situación. Mister, hablaba antes del compañero de la gente que quiere ganarse el sitio. No le voy a decir si se gana el sitio o no, pero está formos opositando para tener un buen futuro. Yo creo que en primera, Fran Villalba, por lo que está mostrando en esta pretemporada. Está actuando en un muy buen nivel y creo que ha dado un salto futbolístico importante en relación al jugador que hace dos temporadas estaba en Villalba. Uno de los que le ha sorprendido, Mister, es Maru Vallejo. Bueno, yo no tienes el conocimiento y la verdad es que el chico está demostrando una actitud, unas ganas y luego pues querer participar, ir al área, en los entrenamientos también muy buena predisposición. Los comento lo del otro día, pasar del Cádiz a un Valencia que tiene la idea de seguir luchando la Champions no es sencillo, pero también esta sucesión de días nos da tiempo para tener una visión más certera y la decisión a tomar. ¿En algún momento podrían jugar Guedes, Ocheri y ser delanteros que esta mañana ha trabajado con ellos en algún momento en esa posición? Nosotros tenemos ahora mismo tres delanteros específicos más Manu Vallejo, que sería, digamos, el cuarto y digo por orden de importancia. Luego, eso es al inicio, luego cada uno intentamos ser justos y cada uno tener el sitio que se merece. Y entonces, pues bueno, ya sabéis que la temporada pasada ambos futbolistas jugaron en la posición de ataque y bueno, en algunos partidos además con muy, muy, muy buen nivel. Es una alternativa que, bueno, no nueva, pero que debemos de repetir, porque, bueno, creemos que la polivalencia siempre para nosotros es importante y su rendimiento, repito, cuando actuaron en esa posición, también lo creen. ¿Cómo está viendo a Salva Ruiz, que por una cuestión numérica parece que es el que más oportunidad tiene que darse? Bueno, nosotros intentamos poner a todos, darle su oportunidad, ver su participación y luego tomar decisiones. Siempre os digo lo mismo. Depende del objetivo por el que luchemos, es más o menos complicado asentarse en este equipo. Y entonces, pues vemos las inversiones que está haciendo el Sevilla, vemos las inversiones que está haciendo el Betis, vemos que el Villarreal y el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad son equipos que no van a jugar en Europa. Muy buenos equipos que estuvieron muy cerquita nuestro la temporada pasada y entonces la próxima competición va a ser muy complicada. El hecho de acumular el número, pues tampoco consideramos que es positivo y por eso, pues bueno, queremos cerrar algunas incorporaciones que creemos que nos pueden dar con su perfil, pues complemento y a la vez, pues darnos un plus en cuanto a las posibilidades.